La transmisión adquiere una nueva plataforma, ahora estaremos en Full High Definition en 1920 por 1080p a 32 bit, totalmente High Definition Full, real, para llevarle a toda la población dominicana y especialmente a la fanaticada y lucha y a nuestros patrocinadores lo mejor de lo mejor, para que ya sea asistiendo al play o quedarnos en la comunidad de su hogar, usted pueda disfrutar de la mejor y más agradable transmisión de un evento deportivo en nuestro país y en nuestro estadio. Cámaras Broadcast High Definition, lentes High Definition de gran cobertura, con una inversión de más de un millón de dólares para que la fanaticada esté a gusto con una imagen acorde a los nuevos tiempos. Adicional a ello, nuestras bases de datos, nuestros sistemas automatizados, siguen adquiriendo mejoras sin comparación, siempre contando con la colaboración de nuestro gran amigo y colaborador, Víctor Valerio, que siempre está a la cabeza de la elección de nuestra cadena de transmisión, al cual le agradecemos.